¿Qué tal la gente? Sean todos bienvenidos a la segunda parte del top 26 animes que vi en 2021. Si no has visto el primer video con los puestos del 26 al 13, te lo dejo arriba en la etiqueta para que le eches una mirada y después vuelvas a este que es donde estará el plato fuerte, ya que repasaremos desde el puesto 12 hasta el codiciado primer lugar. En la descripción te dejo la lista con las más de 60 obras que vi a lo largo del 2021 y te invito a suscribirte si aún no lo has hecho ya que en enero volveré a subir contenido de manera frecuente y me ayudarías mucho para tener más difusión. Bueno basta de florituras y comencemos con el top, sin más dilación, vamos allá. Iniciando esta segunda parte en el puesto número 12 tenemos uno de los mejores romcom que vi este año, Ore Monogatari. Este anime nos cuenta la historia de Takeo Gouda, un estudiante alto, fornido y no muy agraciado que tiene pésima suerte con las mujeres debido a que cada chica que a él le gusta se enamora de su mejor amigo, Makoto Sunakawa, quien sí es un papucho. Un día Takeo ayuda a Rinko Yamato, una joven tímida y pequeña que estaba siendo acosada en el metro y que contra todo pronóstico se enamoraría perdidamente de nuestro increíble protagonista, comenzando una historia de amor única e inigualable. No hay más que decir de Ore Monogatari, una historia que cautiva a cualquiera y que rebosa de ternura en cada capítulo, demostrando que las apariencias poco importan cuando se tiene buen corazón y que como dicen por ahí, a nadie le falta Dios. Además que de todos los romcom que he visto, Takeo es el único protagonista que demuestra no ser un completo estúpido en su propia obra. En el puesto 12, Ore Monogatari. En el puesto número 11 tenemos el Arem definitivo, Gotobun no Hanayome, también conocido como el anime de las quintidiosas. Futaro Huesugi es el mejor estudiante de su colegio, pero su vida es un poco complicada. Su madre murió hace unos años, no tiene amigos y su padre trabaja todo el día para pagar una gran deuda familiar, además de mantenerlo a él y a su hermana. A Futaro se le presenta una gran oportunidad cuando es contratado como tutor de las hermanas Nakano, un grupo de chicas que además de ser quintidiosas con personales totalmente diferentes las unas de las otras, no tienen ningún interés en estudiar y menos aún que un desconocido como Futaro sea su tutor. Así, el prota deberá ganarse la confianza de las quintidiosas y convencerlas de que estudien para que puedan aprobar y de esta manera él pueda mantener su trabajo. Además de esto, al comienzo de la serie se nos presenta un flash forward que revela que Futaro se casó con una de las hermanas, por lo que como espectadores vemos cómo se va desarrollando su relación sin saber quién es la hermana que se queda con el protagonista. Siéndole sincero, puede que este anime no sea la gran obra de romance, pero algo tiene que sabe cautivarte. Quizás sea la química de las hermanas y lo bien que está llevada su relación. Personalmente a mí me encantó, me vi el anime dos veces y hasta me llevó a comprar el manga en físico. ¿Qué les puedo decir? Estoy totalmente enamorado de las hermanas Nakano y mi favorita Ninogod por siempre. En el décimo puesto tenemos a un peso pesado de la industria, JoJo's Bizarre Adventure. Creo que contarles de qué se trata está de más, pero igual haré un pequeño resumen. La historia de JoJo's sigue el linaje de la familia Joestar y su lucha contra fuerzas sobrenaturales a través de distintas generaciones y en distintos lugares del mundo, comenzando en Inglaterra con Jonathan Joestar y su mega archirrival, el gran Dio Brando. Siéndole sincero, cuando comencé a ver JoJo's no me enganchó para nada. Las primeras tres partes se me hicieron más o menos fomes y súper lentas aún con los stand. Pero no me hice JoJo fan hasta la cuarta saga, Diamond is Unbreakable, que entrega algo súper refrescante a la franquicia y es ese toque slice of life que lo integra muy bien a la fórmula de los madrazos que tanto caracterizan a JoJo's. Por ahora la parte 5, Golden Wind, es la que más me ha gustado, a pesar de que no tiene nada que ver con la historia principal. Sin embargo, Stone Ocean tiene pinta de ser la mejor de todas, porque aceptémoslo, Jolín es todo lo que está bien en este universo y es la mejor JoJo. Fin. En el puesto 10, JoJo's Bizarro Pencil. En el noveno puesto de esta lista se encuentra Dororo. Dororo nos sitúa en una época del Japón antiguo donde las guerras y la hambruna son el pan de cada día. Aquí un señor feudal de nombre Daigo, ofrece las partes del cuerpo de su primogénito y recién nacido hijo Hekimaru, como ofrenda a 12 demonios a cambio de traer prosperidad a su tierra. El ahora deforme bebé es dejado a su suerte por órdenes de su padre, pero se ha encontrado por un amable hombre que lo reconstruye con prótesis de madera y lo cría como a un hijo. Cuando Hekimaru cumple los 16 años, decide recuperar las partes de su cuerpo que fueron robadas, venciendo a cada uno de los demonios con lo que su padre hizo el pacto. Es en esta búsqueda donde conoce a Dororo, un niño ladrón y huérfano que se le unirá y lo ayudará a recuperar lo que alguna vez fue suyo. De la mano de Estudio Mapa, esta adaptación es una joya audiovisual que es visionado obligado a quienes aman el anime y el manga y le gustan los shonen de pelea y aventura. Dororo es una gran historia que sabrá emocionarte y conmoverte por igual. En la posición número 8 tenemos otro anime original que estuvo en transmisión este mismo año y que yo vi hace pocas semanas, Wonder Egg Priority. La serie nos cuenta la historia de Ai Oto, una joven de 14 años que tiene heterocromía y que no está asistiendo al colegio debido al reciente suicidio de su única amiga, Koito Nagase. Una noche un extraño insecto le habla y la guía hasta una máquina gachapón que dispensa huevos, llamados Wonder Eggs, por lo que Ai, creyendo que es un sueño, decide seguirle la corriente. Sin embargo, esa misma noche mientras duerme, nuestra protagonista se ve arrastrada a un mundo onírico donde el Wonder Egg se abre y sale una joven a la que Ai debe proteger utilizando sus nuevos poderes. Así, nuestra protagonista se entera de que si salva a las suficientes personas que nacen de los huevos, podrá resucitar a su amiga recientemente fallecida. Wonder Egg Priority es un anime con una calidad de dibujo y animación brutal y muy superior a la media, que estuvo en boca de todos durante su transmisión. Un anime muy entretenido con pequeños toques de chicas mágicas, drama y misterio. En el puesto número 7, nuevamente tenemos un anime original estrenado este mismo año y que lamentablemente pasó muy desapercibido, Odd Taxi. La historia de Odd Taxi está ambientada en un Tokio que es habitada por animales antropomórficos. Bueno, son furros pues. Hiroshi Odokawa es una morsa que lleva una vida normal trabajando como taxista donde usualmente conversa con sus pasajeros y no tiene miedo de decir lo que piensa. Sin embargo, su vida cambia cuando se reporta la desaparición de una joven estudiante a la que él había llevado como pasajera, siendo esa la última vez que se le vio. Ahora tratando de conectar las piezas de esto, Odokawa se verá inmiscuido en asuntos mucho más oscuros y turbios que la desaparición de la estudiante. A pesar de estar protagonizada por furros, Odd Taxi sigue el esquema de una novela de misterio, pero no está estructurada de manera lineal. A medida que avanzan los episodios, la trama se vuelve más compleja, ya que se va contando el punto de vista de los personajes que tuvieron contacto con Odokawa y que de alguna manera tienen que ver con la desaparición de la estudiante, donde para el final todo termina desenreándose. Por cierto, esta obra tiene uno de los mejores finales que he visto en un anime. Señoras y señores, Odokawa en el puesto 7. En la sexta posición tenemos uno de mis animes favoritos de la actual temporada y del año en general, Blue Period. Esta obra nos cuenta la historia de Yatora Yaguchi, un joven estudiante de secundaria quien, a pesar de ser bueno en los estudios y ser popular, no sabe qué hacer con su vida, sintiendo un profundo vacío en su interior. Un día, al pasar por el club de arte del instituto, ve un cuadro al óleo de una compañera quedando fascinado con la pintura, lo que le inspira a hacer su primer dibujo, un paisaje azul del amanecer de Shibuya. Después de ser felicitado por su dibujo, siente que el arte le ha ayudado a expresarse con sinceridad por primera vez y que la pintura es su vocación, por lo que comenzará un arduo camino para entrar a la Geidai, la universidad de bellas artes más prestigiosa de Japón. Blue Period es una hermosa historia sobre el esfuerzo y la identidad, enseñándonos que no siempre todo esfuerzo es recompensado, pero que el éxito es alcanzable aún sin talento natural. Personalmente me sentí súper identificado con todo lo que envuelve la obra, llena de éxitos y derrotas personales. Yo recomiendo mucho este anime y que por cierto, el manga también está demasiado bueno. El puesto número 5 se lo queda Fumetsu no Anatae o Tujor Eternity en cristiano. Contarles de qué se trata esta obra sin hacer spoilers es bastante difícil, aún así lo voy a intentar. El ser conocido como Aquello es una forma de identidad inmortal que fue enviado a la tierra sin emociones ni identidad. Sin embargo, Aquello tiene la capacidad de adoptar la forma de lo que entra en contacto con él, al menos una vez. En primer lugar, Aquello tuvo la forma de esfera, después imitó la forma de una roca. Cuando la temperatura bajó y la nieve cayó sobre el musgo, Aquello tomó la forma del musgo. Después de muchos años, un lobo solitario y herido llegó cojeando y se desplomó a su muerte, por lo que Aquello tomó la forma del animal. Finalmente, obteniendo una conciencia, comienza a atravesar la tundra hasta que encuentra a un solitario joven que cuidará de él aprendiendo nuevas experiencias de vida. Como pueden ver, Tujor Eternity nos cuenta la vida de Aquello y su búsqueda de conocer nuevas experiencias, lugares y personas. Una obra que te hará llorar cada episodio con su carga emocional. En el puesto 5, Fumetsu no Anatae, Tujor Eternity. El puesto número 4 es para un anime que rompe el corazón de quien lo ve, Shigatsu wa Kimi no Uso o Your Lie in April. Kosei Arima es un niño con gran talento para tocar el piano y siempre ganan los concursos en los que participa, teniendo cierto renombre entre los músicos más jóvenes. Cuando tenía 11 años, tras la muerte de su madre quien también era su instructora, cae en un colapso mental durante una interpretación, por lo que esta experiencia le genera un trauma, volviéndolo incapaz de oír el sonido del piano y obligándolo a retirarse y dejar de tocar. Dos años después, la vida de Kosei se vuelve monótona y sin color, hasta que un día conoce a Kaori Miyazono, una joven violinista muy audaz y de espíritu libre, con una forma poco ortodoxa de tocar su música. Kaori lo convence para que vuelva a los escenarios y lo ayuda a superar su trauma, saliendo de los moldes clásicos y estructurados a los que Kosei está acostumbrado a tocar. Así, poco a poco, la joven violinista devuelve a Kosei el mundo de la música, dándole nuevamente color a su vida y enseñándola a interpretar lo que tanto ama con sentimiento e imaginación. Como dije, Your Lie in April es una historia conmovedora que te tocará la fibra más sensible del cocoró, y por eso se lleva al puesto número 4 de esta lista. En el puesto número 3 y quedándose con la medalla de bronce, tenemos a K-On. La historia de K-On se centra en cuatro chicas de primer año de preparatoria que por diferentes motivos se unen al club de música ligera o música popular de su instituto, salvándolo así de ser cerrado. Aquí las protagonistas Yui, Mio, Ritsu y Tsumugi formarán una banda llamada Hokago Tea Time, donde compondrán diferentes canciones y pasarán la mayor parte de su tiempo libre, pero por sobre todo se reunirán para tomar el té acompañado de diferentes dulces. La verdad es que K-On es un slice of life escolar que nos muestra el día a día de estas cuatro chicas y su hermosa amistad, siendo en sí mismo un hermosísimo anime sin requerir de una trama súper elaborada o grandes giros argumentales. K-On es de esos animes súper simples pero que al mismo tiempo te preguntas cómo mierda puede ser tan bueno si no se trata de nada en particular. La esencia de K-On es ver el crecimiento del grupo durante sus tres años de preparatoria hasta el día en que se tengan que separar. Aquellos que lo han visto saben que este tercer lugar lo tiene muy merecido. En el puesto 3, K-On. En el puesto número 2 con la brillante medalla de plata tenemos el anime de piratas por excelencia One Piece. Creo que de más está decirles de qué trata porque dudo mucho que haya alguien que le guste el anime y no lo conozca. A pesar de ser una aventura eternamente larga, la verdad es que es muy muy buena y los cuatro meses que me demoré en verla con relleno y todo valieron totalmente la pena. Si no la han visto en serio háganse un favor y denle una oportunidad porque es una aventura incomparable. Eso sí, busquen One Passe, la versión corta, porque Toei alarga la serie innecesariamente. No hay más que decir de One Piece, muchas gracias, Echiro Oda Sensei. Finalmente en el primer lugar y llevándose la medalla de oro al mejor anime que vi este 2021 está Monster. La historia de Monster sigue los pasos de un neurocirujano japonés que vive en Alemania llamado Kenzo Tenma durante los años 80. Al doctor se le ordena operar al alcalde de la ciudad quien había sufrido una trombosis, pero Tenma desobedece esta orden para operar a un niño llamado Johann Liebhardt quien tenía una herida de bala en la cabeza y había llegado antes que el político al hospital. Por esta decisión el político muere y tras la operación Johann desaparece del hospital junto a su hermana gemela sin dejar ningún rastro. Nueve años después nos enteramos que Johann, ya siendo un adulto, se convierte en un peligroso psicópata y asesino, por lo que Tenma recorrerá gran parte de Alemania para encontrarlo y detenerlo sintiéndose responsable por haberlo salvado de la muerte al realizarle la operación. Monster es sin duda lo que se llama una obra maestra dentro del medio del manga y el anime. Muchos coincidirán conmigo que sí o sí debía estar en el puesto número uno, por lo bien que está estructurado y la manera de cómo se maneja el misterio y los giros argumentales. Además que Kenzo Tenma es de los mejores protagonistas de la industria, con un gran carisma y unos principios incuestionables que deja en claro su decisión de detener a Johann a toda costa. Por otro lado, y sin miedo a equivocarme, digo que Johann Liebhard es de los más grandes antagonistas que hay en la ficción. Un verdadero monstruo, genio, sociópata, capaz de conquistar cualquier corazón con solo una mirada y que merece cientos de videos solo hablando de todo lo que hizo en la obra. Señoras y señores, ante ustedes el puesto número uno de este top, Monster. Bueno amigos, hasta aquí el video. Cuéntenme ustedes qué animes consideran que fueron los mejores del 2021 o si tienen alguna recomendación para que la vea y yo con gusto lo haré. Como siempre no me queda más que agradecerles por el apoyo que me dan en los videos dejando su like y comentarios y así vamos generando una linda comunidad. Yo me despido y hasta una próxima ocasión. ¡Nos vemos! ¡Nos vemos, Giles! ¡Conche de tu madre! ¡Nos vemos, Conche de tu madre!